Hoy 16 de febrero recordamos el nacimiento y la vida de George Nils. Nació el 16 de febrero de 1917. Falleció el 14 de abril de 1996. George Nils fue un actor de carácter estadounidense. Hizo más de 120 apariciones en cine y televisión entre los años de 1942 y 1978. Nacido en Chicago, Illinois. Nils era hijo de Edwin Nils y Bertha Hagen. Se graduó de la Universidad de Wisconsin, donde estudió finanzas. Nils comenzó su carrera interpretando a soldados en películas de temática bélica. A partir de 1937, Nils actuó en la radio en Chicago, desempeñando una variedad de papeles en programas. Actuó en teatro de valores con las penínsulas Pleasures en los veranos de 1938 y 1939. Sus créditos en Broadway incluyen Grants My Theory de 1948. Nils sirvió durante cuatro años y medio como piloto en el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, se convirtió en un actor de personajes muy solicitado, interpretando de todo, desde reyes griegos hasta jefes enojados y pilotos de aerolíneas. Puede que sea mejor recordado por su doble papel, como el codescendiente farmacéutico Rolf Dinsel, también como el poderoso Audius en The Three Stoiches, protagonizada por The Three Stoiches, Meet Hércules. También apareció como Martin Ugg y un piloto de línea aérea no identificado en la próxima película del trío The Three Stoiches in Arbit. Nils interpretó a Ned Gwytham en la televisión Weinster, Wichita Town de 1959 a 1960. Sus otras apariciones en televisión en Weinster fueron El Llanero Solitario, Valle de la Muerte Díaz, Cheyenne, Zorro, He viajado a Gunwell y El Hombre del Rifle, también Maverick y como el hombre buscado en el episodio de la serie de televisión de Robert Culp, Track Down, que esencialmente se convirtió en el episodio piloto de Wanted, Death or Life. Jugó en dramas televisivos como Perry Mason, en el que hizo cinco apariciones. Debido a los personajes deshonestos que interpretó, fue víctima de asesinato en cuatro de los episodios, Albert Tindex en el episodio de 1957, El caso del anzuelo cebado, Wilfred Burton en el episodio de 1959, en el caso de la chica del calendario, Marlene Tillman en el episodio de 1962, El caso de la sombra bien formada, y Stacey Garnett en el episodio de 1965, El caso de las chicas de oro. Nis continuó siendo elegido como un pesado, apareciendo como un ladrón seguro en el episodio de la serie de televisión, Official Detective the Blind Man, de 1957. También apareció en comedia de situación como The Dick Van Dick Show, Green Actress Mr. Ed, la familia Adams, Gilligan Island, Hogan's Heroes, Adam 12 y Get Smart. George Nis murió de cáncer en su casa en Hollywood el día 14 de abril de 1996. Tenía 79 años de edad. Esto fue parte de la vida y la historia del actor de carácter estadounidense George Nis, recordando este 16 de febrero, parte de su trayectoria, su vida y su nacimiento.